bueno muchachos bienvenidos a una nueva previa en el canal bueno hoy vamos con américa internacional y esperemos que américa gane la verdad pues es un equipo muy fuerte los equipos brasileños son muy fuertes a ver tal vez me digan te conformas con el tercer puesto me conformo con el tercer puesto porque la verdad nos da puesto para sudamericanos entonces la verdad prefiero una sudamericana que nos elimine pero bueno la verdad es un va a ser un partido muy complicado para mí está la va a ser la formación pues titular lo voy a dejar así porque ya saben que muchos jugadores se han salido y todo eso de nuevo para otros clubes ya saben entonces muchachos ya saben cuando somos en el partido bueno muchachos estamos en un partido a ver para mí va a ser un partido muy duro para américa porque ya saben es internacional están casi clasificados yo creo que si ganan creo que internacional ya se clasifica pasa ya ronda lo mismo gremio pero bueno gremio le toca con la universidad católica si no estoy mal sí pero bueno vamos a ver qué pasa que sucede muchachos pero ya saben seis goles aquí se los dejo vamos a ver si de pronto fallo un poquito es que ya estoy acostumbrado mucho al pez y estaba jugando pesa full de tope para irme acostumbrando un poquito a los controles bueno es que la verdad como les dije ya me acostumbré mucho a los controles del pez pero es que es mala esa ahí vamos 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 bueno ahí buena vamos hombre ojalá ramos hagas con el partido parece sin medio parece buenísima 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 lo que te comiste ay no te quiero ¡Bien! ¡Vamos Vergara! ¡Vamos Vergara! ¡Belazo! ¡Bien! ¡Buena! ¡Ay no! ¡Velga! ¡No, no, no, no! ¡Bien! Bueno ahí, vamos con Vergara, Vergara, pícalo, 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 pícalo ¡Bolazo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay Dios mío! ¡Ganamos 3-1! La verdad, la verdad, para mí un resultado muy complicado Si América llega a ganar, ganaría 1-0 por ahí Ojalá, tenemos todos los hinchas de la América, tenemos ese positivismo Pero... Es muy, muy, muy complicado este resultado Así que pues, ojalá, uno nunca sabe si es el fútbol O sea, el fútbol está loco con esta pandemia del cold Pero pues, no creo que ganemos tanto, pero se puede ganar Así que pues, muchachos, espero les haya gustado Espero, pues, lo compartan a su amigo de América A, no sé, al hincha que esté apoyando al equipo brasileño Porque sé que, pues, no me es brasileños Entonces, pues, espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!